Y aquí en Noticias Generación News, dándole la bienvenida a todos los que nos ven por Facebook y todos los que nos ven a través de YouTube. Gracias a los que hacen los comentarios. Pueden estar seguros que cada uno de los comentarios se lee, se analiza, se busca todo y se le da seguimiento. Carlos Chardón, buenas noches. Buenas noches, Carl. Bueno, sorprendente, una de las noticias que trae es para discutir en esta noche y estamos hablando de que el jefe de la Interpol está desaparecido. Bueno, aquí hay una sugerencia de varios de los artículos que yo leí cuando noté, me puse a investigar la noticia. Bueno, el jefe de la Interpol es de la China, Meng Hongwei, y también es viceministro de Seguridad de la China. Ok. Aparentemente, una investigación administrativa aparentemente señaló de unos manejos de dinero que no eran conformes a lo que debió haberse hecho, mientras él era viceministro, él lleva desde más o menos desde el 2016, él lleva como presidente de la Interpol. Así que esto está aparentemente un problema que venía de antes y que la investigación es ahora que se está dando. En la China, cuando se dan estas situaciones, la manera que las resuelven no es públicamente. ¿Cómo que no es públicamente? Simplemente la persona desaparece y no se sabe más de ella. ¿Pero no hacen un juicio en la televisión o algo que la prensa vaya y eso? No, 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 no. ¿Algo como Cávanos, como lo que le hicieron a Cávanos, no lo hacen así? No, 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 ni tampoco como le han hecho a Trump con la acusación de The Times de que hay fraude en su fortuna. No, 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 eso no existe en la China. Ok. En la China simplemente pues desaparecen las personas. Este no es el único caso que yo sé. Que yo sé, hay también una actriz cuyo apellido es Juan, que la acusaron hace seis meses de que no había declarado todos los ingresos que había tenido en los proyectos que ella tenía como actriz y como productora. O sea que no, en otras palabras, acá en Estados Unidos era como si no hubiera pagado contribuciones. Precisamente. ¿Y qué le pasó a la señora Juan? ¿Qué le pasó? Desapareció y hace seis meses no se sabe de ella. También desapareció, igual que este señor que tenemos en pantalla, el jefe de la Interpol. Correcto. Wow, Carlos, pero mira, alguien me escribe aquí, José Gilbert Mejía, ya se lo bajaron los chinos. No entiendo el comentario, ¿verdad? Pero me puedo imaginar. Se lo bajaron, quiere decir que ya lo mataron. Que ya lo mataron. Ahí, Carlos, lo que pasa es que ahora lo que te pregunto es, los chinos, el gobierno chino, es capaz de hacer algo, porque desaparecer una actriz, ok, la desaparecieron, pero al jefe de la Interpol. Mira, estas cosas se dan porque ellos quieren probarle a su propia gente, porque la corrupción en la China es inmensa. Acuérdate que a mayor número de organizaciones que son del Estado, de empresas productivas que son del Estado, mayor es la corrupción. Y este es un mensaje que los chinos están enviando. Ni el presidente de la Interpol se salva. Ok, fíjate, tengo un comentario que me hace Milagros Flores aquí. Milagros Flores de Maracaibo, Venezuela, me escribe que ese era el que iba a buscar a Maduro. No sé, no sé si, si, el comentario que está diciendo, no sé si algo tiene que ver con que se estaba pidiendo al Interpol también que pusiera orden contra Nicolás Maduro. No, 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 no sé. No sé porque también en la China han tenido relaciones con Venezuela e intercambio, no sé qué, no sé lo que quiere decir ella. Tal vez ella puede explicar, pero nos fascinaría, porque nos interesa muchísimo el comentario. Así es que, Milagros, si puedes llamarnos al 305-900-4541, 305-900-4541, si nos puedes llamar, si no nos puedes llamar porque estás en Venezuela, pues entonces nos gustaría que escribieras a través de los comentarios para entonces leer tu comentario. Pero Maribel también, otra persona aquí, Maribel Serrat, dice, por eso Maduro buscaba alianza con ellos, con los chinos. Parece que este hombre iba detrás de Maduro también. No sé, no sé, vamos a ver lo que nos informan. Acuérdate que de Venezuela toda una llamada para afuera cuesta una fortuna, dinero que no hay. Exacto, exacto. Así que por eso le pedimos que nos escriba mejor a través de los comentarios y para nosotros poder leer. Pero es interesante como una cosa se amarra con la otra, Carlos Chardón. O sea, porque fíjate cómo hemos estado analizando a China durante estos días. Hemos estado analizando la alianza de Maduro con China y también entonces ahora nos encontramos que el jefe del Interpol es chino y no aparece. Correcto, vamos a esperar que aparezca. Pero mientras tanto, el señor ya lleva más de 10 días desaparecido y estaba en la China. Ok, ¿cómo ellos se enteran, Carlos, que el hombre había desaparecido? O sea, ¿por qué? Porque no la notificó de que lleva 10 días sin que él se comunique con ella. Ok, ¿la esposa notificó? Correcto. Lo cual, pues, eso es rarísimo. Sobre todo que la esposa tiene que haber estado consciente de que él estaba bajo investigación, ¿eh? Y la esposa también debe estar consciente de que los que allá internamente deciden que son culpables simplemente se los trae a la tierra. Ok, fíjate. Ahora te pregunto también, Carlos, porque estamos viendo el reporte que saca el canal ruso de español. Francia investiga la desaparición del presidente de la Interpol. Dice que, ¿verdad? Francia está investigando, pero el canal ruso notifica que este hombre estaba siendo investigado en la China. Es lo que él dice. La pregunta que te hago en este momento, Carlos, yo no sé bien cómo funciona la Policía Internacional, la Interpol. ¿Cómo ellos nombran a un presidente? ¿Cómo es que ocurre eso? La Interpol es una organización constituida por las fuerzas de los varios países. Y entonces los países son los que nominan al presidente y lo eligen. Ok, los países. Y entonces ponen a un chino a dirigirle a Interpol. Correcto. Y eso no está bien porque a los chinos... O sea, ¿cómo los chinos van a ser el jefe de la Policía Internacional? Oye, estas son las cosas de la diplomacia que a los seres humanos nos preocupan y que no podemos entender. Ok. Bueno, Carlos, voy a... Eso es... Ajá. Si yo quisiera señalar a alguien, ahí el viejo dicho aquel, dale poder para que sepa quién es. Así es. Pues que sí, a poder y parece que tiene problemas. Así es. Dice, dice Fernando González Ayas, Ray, el gobierno chino es una mafia. Si lo haces mal, está frito. Dice también Nilda Echevarría, bueno, lo tienen haciendo sushi el comentario que ella hace, pero también dice Adriana Cabreja, hola desde New York. Nilda Echevarría dice algo se traman y Nelly Margarino envía buenas noches. Ese es el punto que hacen. Bueno, para entonces tocar con esto, ya ahí están viendo, ya mismito lo vamos a mostrar en pantalla al jefe de la Interpol que está desaparecido, lleva 10 días desaparecido y al mismo tiempo que está desaparecido, los chinos lo estaban investigando por algún tipo de irregularidades. Así que parece que fue a China. Desapareció en la China. ¿Por qué? Desapareció en la China. Pero tú sabes que ese no es el único persona que ha pasado. Un periodista fue a visitar a la embajada de la Arabia Saudita en Turquía. Periodista se llama Jamal Khashoggi. Y entró en la embajada saudita hace tres días y nunca ha salido. ¿Nunca ha salido de la embajada? Correcto. El ministro de Relaciones Exteriores de la de Turquía citó a personal de la embajada para que explicara. Pero esto es también aquí tú tienes otro régimen absoluto y totalitario que es el de la Arabia Saudita. Wow, entonces y en la Arabia Saudita pues quien está rigiendo para todo efecto es el príncipe heredero el cual ha recibido muchísima muchísima atención mediática y parece que el príncipe heredero por un lado ha ido aflojando ciertas cosas ahora las mujeres pueden manejar en en las grandes ciudades de la Arabia Saudita pero parece que en aspectos de seguridad y de crítica a la familia real pues entonces no o sea se se puso a criticar a lo mejor el periodista se puso a criticar al príncipe heredero y lo desaparecieron en la embajada así que oye tú sabes quién fue otro que criticó al gobierno saudí ¿verdad? ¿quién? Trump dijo hace tres días también de que si le retiramos el apoyo el gobierno saudí cae inmediatamente son los comentarios del presidente Trump que yo estoy seguro al secretario de Estado Mike Pompeo le causan que le suba la presión pero una pregunta pero es verdad ahí ¿tú te atreves dudar de lo que dice el presidente Trump bueno yo no yo no quiero desaparecer como el yo no yo no quiero no quiero desaparecer como el pues no comentemos ok ok sí porque no comentes ahí está bueno dice Raúl Sánchez mi jefe siempre trae como cinco arrastrados pero no sé no sé a qué se refiere gracias Ángel Serrano por vernos desde Puerto Rico Raúl Sánchez dice este no puede andar solo solo así mínimo se llevaron a diez o sea el jefe del Interpol lo pusieron le pusieron a alguien que lo estorbaba como película o sea es lo que es lo que dice así que vamos a ver mira Carlos el que parece que no va a a desaparecer es Cávano parece que Cávano parece que Cávano es lo logró yo creo que Cávano está hecho de corcho sí verdad que sí está hecho de corcho porque tú tratas de hundirlo y vuelve y sale mira oye mira esto fíjate si sale en todos lados que aquí en el chat de Facebook estoy viendo a alguien de nombre José Luis Castro Aguilar que dice te veo desde Luisiana y sabes la foto de perfil que tiene la de Cávano no me digas de momento lo vi de momento lo vi me asusté yo dije adiós Cávano está aquí en el chat pero pero ahí dice bueno oye que yo vi los dos discursos pero parte de los dos discursos porque fueron larguísimos de las dos senadoras republicanas sí la senadora Collins sí que la tenemos ahí en pantalla la estamos mostrando en pantalla la senadora Collins que parece que va a votar por el Cávano ya lo dijo que sí ella hizo el examen punto por punto todo y digo una frase que se me quedó las cuatro personas que dijo la doctora que estaban allí ninguna de las dos corroboró que estaban allí ok eso yo creo que o sea que él no salió inocente él salió no culpable vamos otra cosa lo que dice la lo que pasó con la senadora Collins porque después las personas no pueden corroborar hay un grupo que estuvo recaudando dinero por televisión y habían recaudado ya más de 1.3 millones de dólares para la próxima campaña política donde va a estar involucrada la senadora Collins y le dijeron directamente aparece en la televisión escrito si usted vota en contra de él le damos el 1.3 millones para la campaña si usted vota a favor de él le damos el 1.3 millones de dólares a su contrincante ¿sabes cuál fue el comentario de la senadora cuál Collins me están están intentando chantajearme ok o sea que un grupo de donantes un grupo de donantes le ofreció el millón el millón tres a cambio de que votara en contra de Cávano y eso pues entonces mucho más que todos los otros argumentos que usó la señora Collins yo estoy seguro que fue lo que la decidió votar a favor de Cávano de que se llegara a una situación tan y tan baja que para los efectos le dijeron a la señora Collins su voto vale 1.2 3 millones le estamos comprando su voto oye cualquier persona que se respete a sí misma automáticamente le diría no me interesa y la senadora dijo no me interesa no voy a votar por él Carlos fíjate pero qué interesante eso déjame saludar a Ángel Serrano que está en la línea José Aguilar Castro que también está saludando dice licenciada Leida Batiz que está conectada Ángel Serrano le dije Sonia Lugo Benjamín Sayas Méndez saludos desde y Carlos Ray desde Puerto Rico nos dice también nos están pidiendo preguntando sobre lo que pasó hoy en la OEA ya mismo vamos a hablar vamos a hablar de eso pero Carlos yo no entiendo algo y por favor me gustaría que que me que me expliques en el conocimiento que tienes o sea este nombramiento estaba en la comisión de judicial es correcto verdad que fueron las vistas que se hicieron antes los jurídicos ok en la vista de los jurídicos se votó para que el nombramiento fuera al pleno del senado correcto pero hoy se dio otro voto que fue 49 a 51 que fue lo que se votó hoy Carlos que se descargara se envió ok pero hay entonces que descargar el nombramiento que es tenemos que votar para decidir el nombramiento se decidió llevarlo a votación el todo el nombramiento tiene dos pasos uno es el que se descargue otra palabra el que se vaya al floor oficialmente y se vote si queremos votar y después el nombramiento en sí y te voy a decir lo importante de esto ok cuando tú quieras acabar con algo que se está alargando muchísimo a un nombramiento como el de percada por ejemplo por entonces se pudo haber votado sí al descargo y después carlos bueno te perdimos te perdimos por un momento carlos vamos a ver si recuperamos nuevamente la señal ok carlos ya estamos de nuevo se pudo haber votado decía se pudo haber votado una sola vez no 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 se requiere las dos votaciones ok una vamos a ver tres votaciones una es que el comité lo recomiende el comité lo recomendó y pasa entonces a consideración del senado si quiere votar ahora o después o no votar por ese nombramiento y dejarlo en suspenso por un tiempo se votó entonces 51 a 49 llevarlo a votación el presidente el presidente pro tempore del senado Chuck Grassley es el que decide cuán rápidamente se va a llevar la votación él fue el que decidió vamos a ir a este primer paso en el senado pleno inmediatamente que él llegue del comité se hizo eso ahora el segundo paso se supone que se ve mañana que es la votación sí o no para juez de la corte suprema la votación de hoy fue sí o no votamos por él ok o sea que vamos a considerar ok hoy se votó para considerar para considerarlo no no para que él sea el juez sino para que se considere para que se considere y mañana se vota para pues y hay una cosa interesante uno de los senadores el senador Manchin de West Virginia que es demócrata después que la senadora Collins dijo yo voy a votar y con eso y con eso ya había los 50 votos Manchin entonces demócrata dijo voy a votar cuál es la importancia para Manchin esto Manchin es senador por posiblemente el estado más republicano de todo Estados Unidos que es West Virginia y él es demócrata ok del haber votado que no posiblemente en la propia elección no salía reelecto y con esto pues entonces él cree que se asegura que va a ser reelecto fíjate yo tengo una pregunta Carlos que tengo que hacerte en este momento y es que como que se está dando algo en este momento y es que republicano que no vote por Trump republicano que no sale electo esa es la impresión que me da están todos los republicanos como volviendo otra vez al al a seguir lo que decía Trump qué está pasando en el campo político qué está pasando por qué por qué se está dando ese fenómeno oye es relativamente fácil de explicar cuando tú eres candidato o tú eres una persona que ya está electa pero que va hasta reelección si hay una primaria quiénes son los que votan en la primaria no todos los que votaron por ti porque la inmensa mayoría de la gente no va a primaria quiénes van a primaria a votar en primaria lo que en Puerto Rico se llama el corazón del rollo la base la base fuerte la base el corazón del partido el que sale a votar en la primaria ok y ese corazón del partido como es corazón palpita al mismo ritmo que el corazón del presidente Trump ok y por eso es que entonces tú ves que le temen le temen pánico al presidente cualquiera que va a ser candidato dentro de poco claro porque 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 si el presidente si le votas en contra al presidente eso te calienta con la base porque aparentemente por lo que estamos viendo Donald Trump está fuerte con la base republicana le guste o no le guste a la gente está bien con la base republicana con el 35% que la base claro ahora en estas elecciones de medio termino vamos a ver cómo está con el resto de los votantes ¿no? ahí es donde se le daña ahí es donde la fuerza se le entorcha el rao y es lo siguiente de la misma manera que la base republicana está súper agitada y va a salir a votar la base demócrata también lo está y el grupo de independientes que fue quien le dio 19% de sus votos a Trump está súper agitado ok pero el grupo de independientes está no como hace dos años está ahora casi totalmente en contra de Trump casi totalmente el grupo independiente el grupo independiente ok quiere decir que muchos estados donde hay candidatos demócratas y republicanos bueno en todos los estados se renueva totalmente la cámara en este noviembre por decir bueno van todos a reelección o elección nueva donde ha renunciado pero en Estados Unidos cada dos años se vota por la totalidad de la cámara de representantes ok ese es el grupo donde tú vas a ver el gran cambio se espera ajá que ahora que los republicanos tienen 23 votos más que los demócratas en la cámara pierdan esos 23 votos y posiblemente 7 u 8 más ok y si los ganan si los ganan mira es lo que se llamaría un upset en buen español sería un milagro político te lo digo porque ese mismo milagro político lo vimos cuando Trump ganó yo recuerdo esa noche que estábamos hablando y lo y lo vi también cuando Trump dijo en Florida Ron DeSantis ese es mi candidato y al otro día rompió todo lo le ganó pero ahí estaba pero ahí estaba estaba hablando de primaria no estaba hablando de elección claro pero en elección en elección son los independientes quienes deciden no son los dos partidos pero ahora te tengo ahora te tengo una noticia porque en fueron los independientes los que votaron también por Trump antes de ser presidente y antes de ser y antes de ser presidente tenía las mismas arrogancias si así lo podemos decir pero sin ningún crédito de nada hoy en día hay una noticia que sale voy a hablar de eso ahora pero pero voy a leer algunos comentarios Marcos Cerón dice cuando los demócratas nos van a pagar traidores Adriana Irene Cabreja que es senadora más seria refiriéndose a la senadora Collins Margarita Capote dice saludos Johanny Muñiz saludos desde Puerto Rico dice Amilcar Figueroa saludos desde Nueva Jersey me gusta su programa es interesante me tienen informado gracias Margarita Capote desde Ocoe Florida gracias desde Ocoe Florida Loida Bernal saludos desde el norte de Carolina gracias Loida Hanes Solís Ray me gusta tu baile gracias imagino que vi el video de Marcy José Luis Castro Ray esto es en broma es en serio no estamos hablando en serio así dice Eduard Torres apuesto con quien sea que China y sus seguidores es el cáncer del mundo Sara Santana en estas elecciones de medio término vamos a barrer se van a quedar con los ojos cuadrados pero no dice con quien va a barrer lo que si Carlos es que les muestro a todos ustedes en pantalla este titular que apareció hoy en CNN de hecho el ancla que lo leyó lo leyó medio serio porque tuvo que reportar una noticia que ellos no se esperaban reportar y es que el índice del desempleo en Estados Unidos bajó el 3.7% en septiembre el menor desde hace 49 años en una nueva muestra de la buena salud de la economía y los salarios registraron un aumento interanual del 2.8% de hecho se anunció que se esperan 700.000 empleos nuevos en Navidad y con mejor paga por parte de algunas compañías en agosto la tasa de desempleo se había ubicado en el 3.9% ahora está en el 3.7% la creación de empleo fue algo menor a la esperada con 134.000 nuevos puestos de trabajo frente a los 163.000 anticipados por los analistas pero como quiera que sea tienen la cifra más baja desde hace 49 años Carlos ahí es que yo te pregunto lo que te dije Donald Trump antes de las elecciones era el mismo Bravucón el mismo que quería construir el muro el mismo que estaba peleando con todo el mundo que es ahora la única diferencia es que no tenía nada como presidente que él pudiera jactarse de éxito y en este momento les guste o no les guste a los que a los que están a los que no están con Trump al parecer al parecer la economía está fuerte el desempleo está más bajo que en 49 años y y no sé este como esto puede como puede cambiar esto la mid-turn mira sin embargo mira lo que pasa en la la última la última encuesta que hizo político que una revista de Washington DC muy respetada señala en ocho de los casos de la cámara de representantes que seguramente iban a ser republicanos cuatro han cambiado de seguro republicano a posiblemente republicano y los otros cuatro que eran posiblemente republicanos han cambiado a lo que se llama top top que no se sabe quién va a ganar las encuestas eso es lo que dicen pero te voy a decir también las encuestas decían que Hillary iba a arrasar no 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 sé por qué Carlos yo creo aquí se se levantó un voto no porque Donald Trump fuera el mejor sino porque la gente estaba cansada de la izquierda y lo que ha hecho la izquierda y fíjate parecíamos pensábamos que Obama era de izquierda pero Obama es de centro considerando considerado y analizado con la izquierda del partido demócrata ahora o sea Obama es de derecha al lado de los que hay ahora y no sé por qué todo esto lo que puede hacer es levantar un grupo de gente a salir a votar como pasó en estas últimas primarias que aunque son primarias en Florida votaron un millón de personas más que lo que votaron en las primarias anteriores por cierto ahora que dijiste Florida uno de los que se aflojó un poquito en sus posibilidades fue Carlos Curbelo Carlos Curbelo sí sí pero pero y ahí están pasando unas cosas también porque Carlos Curbelo ha estado como titubeando del agua dado es como como Rick Scott Rick Scott tiene anuncio te digo algo Rick Scott tiene anuncio en español donde dice que él es independiente pero en inglés se canta como el más pro Trump bueno mira los yo me acuerdo que Vine DeLoria que era uno de los líderes de los Native American de las tribus americanas yo era muy amigo de la hermana de él Vine DeLoria decía que los políticos tienen una lengua bífida bífida es la lengua que tienen las culebras que es que se divide en dos en la punta queriendo decir que los políticos hablan de por lo menos dos maneras diferentes y lo que tú me acabas de decir de Rick Scott fue exactamente eso porque porque los en los votantes anglos hay mayor apoyo a Trump que en los votantes hispanos y por eso tú ves la diferenciación así es Carlos déjame saludar a déjame saludar a Junior López Junior López Castellano nos envía saludos desde Phoenix Arizona así que nos están viendo en Phoenix Arizona gracias Junior por estar viendo desde allá así es un es un truco es un truco político bueno hablando de trucos políticos hay un político que parece que tiene más trucos que el cinturón de Batman y nos referimos al gobernador de Puerto Rico Ricky Rosselló que expresó el jueves en la mañana que para Puerto Rico es más conveniente la independencia que mantener la relación actual del estado libre asociado con los Estados Unidos Carlos Carlos Chardon tú eres estadista has defendido la estadidad para Puerto Rico como yo desde hace mucho tiempo pero tú has estado mucho más mucho más tiempo y más activo en diferentes comités en Washington en Puerto Rico en diferentes partes defendiendo la estadidad por favor explícame este comentario de de Rosselló la verdad es que yo me temo que aquí hay una diferencia generacional de que la juventud es mucho más agresiva en su expresión de lo que somos los viejos y lo que el gobernador nos está diciendo es una dramatización de nuestra situación económica ahora mismo en otras palabras cualquier cosa es mejor que lo que tenemos es lo que ha dicho el gobernador cualquier otra cosa ok o sea no es que él se está no es que él se está tirando con los con los socialistas no 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 cualquier otra cosa es mejor que lo que tenemos ok y las únicas dos otras cosas que tenemos nosotros como las únicas dos alternativas son estadidad e independencia y él es estadista pero dice mira si pero como él apoyó en estos días a Andrew Gillum que no quiere la estadidad para Puerto Rico no 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 pero mira si tú buscas el comentario de Carlos Romero Barceló creo que es cuando dejó la gobernación o entre medios él hizo un comentario que fue sumamente chocante que si no nos daban la estadidad nos íbamos a la independencia ok y déjame decirte ¿quién puede dudar de que Carlos Romero sea estadista? yo no ha dicho en algunas ocasiones yo no sé yo voy a vamos a escuchar el audio de Ricardo Rosselló ¿tú lo escuchaste? no lo he escuchado y me ha dejado no Carlos te voy a sacar un momento de la línea para que tú puedas escuchar deja ver como yo hago aquí para que para que puedas escuchar y que pueda escuchar todo el mundo el comentario de de Ricardo Rosselló ok aquí aquí está vamos a escuchar el gobernador ocasiones de que cualquier cosa es mejor que lo que tenemos bueno porque es verdad oye no podemos la independencia es mejor que lo que tenemos la independencia es mejor que lo que tenemos lo he dicho no tiene problema con ese argumento no tengo problema con ese argumento porque es la realidad Juan José si evaluamos a Puerto Rico aquí ya no podemos ser ideólogos mi manera de pensar las cosas es científica es racional y la manera que uno ve es evaluar el mundo ¿por qué estamos terceros de abajo para arriba en el mundo en crecimiento económico? ¿por qué estamos terceros de abajo para arriba ventaja de participación laboral que es la verdadera cifra de desempleo en el mundo ¿por qué estuvimos en esto estamos en los últimos o en los primeros en el mundo en cosas como muertes por diabetes o muertes por asma que tienen un elemento de prevención y que no tenemos la manera el mecanismo para tener una cultura de prevención si fuéramos independientes ¿no estaríamos terceros de abajo para arriba? bueno podríamos estar pero también podríamos salir de ellos ¿entiendes? yo no favorezco la independencia y yo sé que tenemos muchos retos y te voy a decir porque de nuevo no es un discurso ideólogo es un discurso con datos y evidencia Puerto Rico ya tiene todas las estructuras federales aquí lo que hay que hacer es potenciarlas para que den su máximo o sea llegar a una independencia implica eliminar todas esas estructuras federales y yo creo que los compañeros independentistas y los compañeros que estén pensando en ese argumento deben decir ¿dónde va a estar Puerto Rico? si se eliminan todas esas estructuras es que es lo que vamos a hacer yo lo que mi argumento es yo veo en el mundo países independientes muy exitosos y veo en el mundo países independientes que han fracasado bueno ahí están vamos a déjame buscar a Carlos Chardón de nuevo aquí está me estoy conectando ya con con Carlos Chardón de nuevo vamos a ver si lo tengo Carlos ¿me escuchas? te escucho y su primera frase fue exactamente la que yo dije él es como tú dices él se refirió a exactamente es más como si lo hubiera yo escuchado te dije la misma frase que él dijo ok Carlos hoy en la OEA estaban los PNP allí los estadistas de Puerto Rico y estaba la representación americana y había un letrerito allí al lado que Puerto Rico que decía Puerto Rico es a nation Puerto Rico es una nación no sé quién puso el letrerito pero allí no había más nadie bueno tú sabes que los estadistas han tenido una pelea con los independentistas y los populares sobre la definición de nación y los estadistas insisten que Puerto Rico no es una nación para mí eso me es indiferente me es indiferente ni me va ni me viene más no tengo ningún problema con llamar a Puerto Rico a nación ok bueno saludos a los que nos escriben desde la nación argentina como Alexandra Santoro dice me acabo de conectar estoy escuchando atentamente la información mis saludos desde argentina así que eso es lo que lo que estamos bueno tú no tienes problema en que se le llame nación o no yo personalmente no tengo yo no tengo ese el problema ese no no lo tengo bueno dijeron los americanos dijeron los americanos allí que en Puerto Rico está todo bien que en Puerto espérate tú no eres americano porque yo no es americano bueno ok me refiero a los americanos de primera clase los americanos no los americanos de segunda clase los americanos de primera clase dijeron allí hoy en la OEA en la comisión de la OEA que Estados Unidos no le está violentando los derechos a ningún territorio que este territorio tiene todos los derechos del mundo que que la gente en su mayoría no ha votado por que eso es una autodeterminación que ahora hay un proyecto que se está presentando en una de las cámaras dijo que la gente llega a Estados Unidos continentales y puede votar por sus alcaldes sus cosas que no que es un país libre que se puede mover de lado a lado que ellos no que que ellos querían que quitaran el argumento de violación de derechos humanos porque no hay tal cosa no hay tal cosa pero vamos a ver cuáles son los derechos que se le violan a Puerto Rico bueno el del voto presidencial no y el de tener representación en el congreso espérate espérate esos son derechos políticos no son humanos y no es lo mismo carlos no derecho humano es el derecho a la vida derecho político es el derecho a una participación ok entonces en las funciones de gobierno entonces quiere decir que una persona en Venezuela o en Cuba que no puede votar por el presidente pero se le mantiene el derecho a estar vivo no se le están violando los derechos humanos si no se le viola la dignidad no se le viola el derecho a la vida lo que se le está violando son derechos civiles no son humanos ok Estados Unidos hay derecho a jacquismo Estados Unidos el país que más se jacta de ser el que más lucha por los derechos el que hoy emitió un comunicado en contra de lo que está pasando en Nicaragua y Venezuela tiene la moral de hablar de eso cuando tiene un territorio que no puede ejercer o no puede decidir por sí mismo vamos a empezar con el argumento tuyo que es la moral la moral es tratada a la vida de los seres humanos los países no tienen vida como las tenemos los seres humanos Carlos es bien difícil no puede hablar de la moral de Estados Unidos es bien difícil debatir contigo porque tú tienes más conocimiento que yo no es que yo llevo años oye cuando es que esto no es una cuestión de debatir es una cuestión de afirmar ahora si lo que pasa es que ese planteamiento que tú dijiste yo no sé qué decir si alguien me puede ayudar en la audiencia que me escriba por aquí por el chat fantástico pero mira la moralidad es una función de los seres humanos muchas veces la gran mayoría de las filosofías la ponen la moralidad como una función de una creencia en Dios y una retribución final eso es algún grupo hay otros que dicen que no es necesario nada de eso y que Dios no tiene que ser necesario para existir la moralidad fantástico vamos a echar de un lado la moralidad no es de los la moralidad es pertinente a los seres humanos nada más ahora si tú me dices las personas estas que se expresaron de esa manera carecen de una ética política basada en la honestidad yo te diría estoy totalmente de acuerdo contigo porque no están siendo honestos en su argumento son deshonestos totalmente porque el derecho que ellos dicen que nosotros tenemos está condicionado por el lugar de residencia en Puerto Rico o en Ina Virgen o donde cualquiera de las colonias pero mira que cosa interesante el derecho a votar por el presidente si yo vivo en Florida y me voy a vivir a Europa yo todavía puedo ir en las elecciones a la embajada americana y votar por el presidente pero pero un americano gringo de Wisconsin no lo puede hacer en Puerto Rico correcto ahí tú tienes entonces una diferencia fundamental ok entonces eso que dice ese señor que tengo en pantalla y Gartúa que dice que no se le que la gente está en en Puerto Rico y se le violan los derechos de poder expresarse de poder votar por sus representantes de poder tener representación en el Congreso y en el Senado de poder votar por el juez del Tribunal Supremo como está pasando ahora con con Cávano no lo tiene eso no es una libertad de derechos civiles no es una libertad del país eso es de derechos civiles estoy completamente es de derechos civiles o sea que el país que más se jacta el país que más se jacta pero el país que más se jacta de un país democrático es un país que tiene un pueblo que no puede decidir su futuro político completamente de acuerdo contigo ok ahora que podemos hacer pues no podemos hacer nada porque por lo bueno si que podemos hacer el próximo paso lo que este señor nos dijo no oiga tú sino el otro el que está defendiendo Estados Unidos pero si a ustedes no les gusta eso ponganse independiente y usted puede votar por su presidente pero es que ni independiente puede ser Puerto Rico Puerto Rico no tiene esa autoridad de ser independiente podemos solicitar la independencia como podemos declarar la independencia y entonces Estados Unidos determina se pueden ir o se quedan como están nunca nos hemos atrevido a hacer eso o sea que hay que arriesgarse y pedir la independencia bueno este es uno de los problemas que nosotros hemos tenido siempre en Puerto Rico ok porque tenemos el miedo el miedo de la misma manera el miedo que nos den que nos den la independencia por eso le tenemos pánico pánico es más cuando tú creo que tú hiciste el comentario tomaste el comentario del gobernador de Puerto Rico cuando hace un par de semanas le preguntaron a él que por qué él no protestaba ante el tratamiento que de que le habían dado a Puerto Rico con la cuestión del huracán y el gobernador dijo a Tom ¿te das cuenta? sí pero ahora por lo menos el gobernador salió diciendo eso él no nos está empujando simplemente nos dijo mire señores esto es ahora de que vayamos nosotros en esa dirección eso es inconcebible él ha hecho un él ha hecho un análisis como él dice racional de la situación pero los seres humanos somos racionales por unos cuantos minutos al día y el resto del tiempo actuamos por costumbre sí y por los miedos y por las emociones así que lo que dijo el gobernador con un análisis racional es un análisis de unos instantes que uno simplemente después vuelve a meterse en el bolsillo y no lo vuelve a usar más adelante porque no somos racionales como seres el 100% del tiempo así es si somos 2% del tiempo racionales oye somos muchísimos es mucho así es bueno carlos mañana van a nombrar ya nos tenemos que ir pero mañana me imagino que confirmarán a cámaros será mañana bueno a menos de que haya ausencia de algunos republicanos que pasa entonces no lo llevan no lo bajan si no está todo el mundo no lo bajan muy bien dicho pero hay un senador que no va a estar allí quien un senador republicano que no va a estar allí o sea que o sea que ya tienen un voto menos correcto a menos que se abra la sesión y se deje abierta hasta que este senador despide con su hija y vuelve y se vaya le entregue al novio coja un avión que ya lo tiene identificado es un avión que es de un representante a la cámara y que entonces vuelve hasta Washington pero él está en el oeste son cuatro horas de viaje por jet yo no sé si el avión de este es jet cuatro horas de viaje por jet desde el estado donde él está hasta Washington más una hora para llegar son seis horas así que vamos a decir que posiblemente la votación si se necesita el voto de él pues pueda darse a la una de la mañana será para largo sí y él con la corbata de desabrochar y todo eso vamos a ver bueno carlos que tengan pues igualmente igualmente yo creo que ha sido una conversación interesantísima así es así así que tenga buenas noches buen fin de semana igual claro que sí ahí estaba Carlos Chardon estaba en vivo con nosotros nosotros ya nos despedimos gracias a todos por haber estado con nosotros hoy viernes que también ustedes tengan buen fin de semana mañana estaremos dando seguimiento a la situación de cámaros vamos a la a la encuesta creo que tengo la encuesta por aquí vamos a ver si la si la puedo ver la encuesta la mayoría de las personas estaban habían votado ya que que cámaros no debía ser nombrado vamos a ver qué pasa